Ahí está, ahí la güey. Ahí está, ahí la güey. ¡Vente la mierda! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡Aguanta, no corran! Mira, el tetor, le podemos hacer algo a la verga. Ahí está, güey. ¡Aguanta, aguanta, perra! Güey, no sabemos qué puede traer. Lo que trae, lo vamos para la zona, a ver. Ahora, Luqui, ándale, no quede... ¡Eh, que ande! No quede muy fregón, que no se... ¡Vente, palo! ¡Sai! No, 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 tú haces perrito. ¡Vente a la verga, ahí viene, güey, viene por la tumba! ¿Quién eres? ¡Aguanta, troca! ¡Aguanta! ¡Gira! ¡Ay, no mames, se agachó! ¡Viste la verga! ¡Gira, gira! Güey, no mames. ¡Vuey, la película, güey! ¡A ver, a ver! ¡Volvete así para atrás, gira, gira, gira! ¡Volvete así para atrás, gira! ¡Tiene una baja, güey! ¡Tiene una baja! ¡Venta! ¡Ay, dejéte desmachado, güey! ¡Ah, se está cortando el cuello, güey! ¡Ey! ¿Quién eres? ¡Vente, güey, no mames! ¡Ey, güey, cerro, agua, cerca! ¡Aguanta, la mierda! ¡No mames, güey! ¡Corre, güey, corre! ¡No mames, güey! ¡Corre! ¡No mames, güey! ¡Corre, güey! ¡No mames, güey! ¡No mames, güey! ¡Sigue gritando! ¡Ey, güey, no veo nada! ¡Ey, neta, que porra, tú más, güey! ¡Alguien con él, güey! ¡Vamos a la verga, ya! ¡Escondió, escondió, escondió! ¡Escondió! ¡Obat, aguanta! ¡Para neta, vas a correr! ¿Para qué le haces? ¡Para neta, vas a correr! ¡Para neta, vas a correr! ¡Para neta, vale, vas a correr! ¡Van a ir corriendo! ¡Eso te bomba, güey! ¡No, neta! ¡Sí, güey! ¡Escate! ¡Para neta! ¡Para neta! ¡Córrele, vacío y córrele! ¡Córrele! ¡Escate! ¡Escate! ¡Ven, amiga, a ver! ¡Van a brincar, nunca, que una vez! ¡Escate! 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 ¡Ay, no mames! ¡Ves! ¡Aquí está la verga! ¡Digo, mi mamá! ¡Ahí está! ¡Escate! 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 ¡Van a la verga! ¡Escate! don't really no i'm not speaking all right we ain't doing none of the tv shit all i think all that shit is fake we just gonna ask simple ass questions we ain't hold no fucking hand we just gonna see what the fuck happens we made our own fucking nobody got a part of our hand on it no ain't nobody touching me that's fine if there's a ghost in here you gon move that motherfucker by us down no tried a scare you with the tv shit nobody's cold the ac is on in the house don't even try right all right right is there anyone else in here besides us can you hear me